¿Qué tal? En esta oportunidad nos encontramos en Constitución porque vamos a viajar en el tren solidario. ¡Gracias! Debido al fuerte temporal que ha sufrido la localidad de Bahía Blanca, el cual ha dejado grandes destrozos, desde Riales Multimedios se llevó a cabo la corrida de un tren solidario en tiempo récord para darle una mano a los habitantes de dicha zona, donde cada pasajero del tren donó 20 kilogramos de alimentos, agua potable y ropa, acumulando un total de más de 7.000 kilos de donaciones. ¡Gracias! Al llegar a Cañuelas nos destendremos unos minutos para subir más mercadería. A partir de este punto entraremos en las vías concesionadas por la empresa Ferro Sur Roca, abandonando así la zona de Sofse y El Amba, donde haremos una parada rápida en San Miguel del Monte antes de cruzar por encima del Salado. ¡Gracias! 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 Con casi una hora de adelanto estaremos pasando por la localidad de Las Flores, donde haremos una cruzada con un carga. Ahora en Cacharí haremos una parada técnica, la cual aprovecharemos para bajar y estirar las piernas. Cabe recordar que el tren solidario se viene haciendo desde el año 2001, con la intención de llevar una ayuda solidaria a quienes más lo necesitan, demostrando al mismo tiempo que el tren de pasajeros puede volver a llegar sin ningún inconveniente. Por su parte, los sindicatos ferroviarios también muestran su apoyo sumando sus aportes y acompañamiento, sin mencionar que las empresas como Trenes Argentinos, FEPSA y Ferro Sur nos brindan el material rante y la operación. La lucha de besos está. 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 Ahí está. Ahí sí hay máquina. ¿Hay? ¿Qué hay? Ahí. Ahí hay. Ahí hay una máquina. La lucha de besos está. Ahí está. En esta ocasión dije que se organizó en tiempo récord porque hacer correr este tipo de trenes conlleva a realizar mucha organización y logística, sumado al previo aviso para que quienes deseen sumarse puedan conseguir las donaciones con anticipación. Pero quedó demostrado que cuando se trata de dar una mano, el staff y los pasajeros salen a la cancha sin importar las circunstancias. Llegó el momento de realizar un relevo del personal ferroviario y de prepararnos para dormir porque ha llegado la noche. Luego de pasar por la Madrid, Coronel Suárez, Pihué, Saavedra y Tornquis de Noche, ya casi llegando a Bahía, realizaremos la cruzada con un carguero de Fepsa. 2 TORONCOS ¡Suscríbete! Ingresando a la ciudad podremos ver cómo han quedado los destrozos que dejó el Gran Temporal, como caída de árboles, obstrucción de caminos y vías dobladas. Luego de 22 horas de viaje, el Tren Solidario ha logrado una vez más su misión, donde un grupo de personas demuestra que unidos se puede lograr grandes cosas. Las donaciones fueron entregadas a instituciones y familias previamente llamadas que nos han recibido con mucha alegría y emoción. Desde mi parte, te invito a que participes del Tren Solidario comunicándote con Rieles cuando se anuncie la próxima salida, donde, al igual que cada pasajero, tendrás que aportar con alimentos, ropa y juguetes, entre otros elementos. A su vez, reclamamos la vuelta del Tren de Pasajeros, que en esta ocasión se trata del Tren a Bahía Blanca, el cual ha dejado de correr hace poco tiempo sin una fecha prevista para su regreso. En fin, yo me despido y ojalá nos estemos viendo en una próxima cruzada junto a esta gran familia solidaria. ¡Gracias!